Música Hace más de dos mil años, una estrella desplegó sus rayos en Belén donde nació, en Nazaret donde vivió, en Jerusalén donde murió y resucitó. Y desde allí dejó a algunos hombres la tarea de ser misioneros de la verdad. Hombres que llenos del Espíritu Santo anunciaron por todo el mundo la buena nueva de la salvación. Hoy, en un mundo donde para muchos Dios no existe, a Jesucristo no le conocen. Y el odio, la injusticia, la guerra y el pecado reinan. Dios mantiene sus rayos día tras día. Los despliega con amor. Su amor permanece. Es así como 1888 años después, en el municipio de Don Matías, al norte de Antioquia, en una finca de la vereda La Montañita, nace un hombre de fe, de un corazón sensible, Miguel Ángel Buílez Gómez. Él aprendió de sus padres a amar. Amar a Jesús, a María, a la iglesia. Y quiso seguir la luz de la estrella de Belén. Jesús iluminó su vida y le dio la gracia de cumplir un sueño. Un gran ejército de hombres y mujeres que anunciaran la buena nueva de Cristo al mundo. Todo empezó desde su niñez, cuando ya deseaba ser misionero. Y se fue afianzando en el seminario. Y más aún, en su labor de sacerdote. Cuando veía tanta gente sin pastor, sin fe, sin valores cristianos. Dios observa los deseos de su corazón. Y lo constituye, en 1924, pastor del rebaño de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Monseñor Miguel Ángel Buílez Gómez, desde entonces empieza a volver realidad los sueños de su señor. Señor, pues la miez es mucha y los obreros son pocos. Por eso, él oraba así. Ah, señor de la miez, ya que el número de mis sioneros es tan escaso, suscita a obreras que enseñen a las almas de la ciencia del amor, para que Jesús sea amado. Para concretar su sueño misionero, Monseñor Miguel Ángel Buílez vive intensamente unido a Cristo. Mira los hechos y las situaciones. Y movido por el Espíritu Santo, se hace instrumento de Dios para transformar el mundo. Comunicarle el Evangelio y hacer crecer la iglesia. De esta forma, en su periodo episcopal, funda cuatro comunidades religiosas para el anuncio del reino. Monseñor Miguel Ángel Buílez Monseñor Miguel Ángel Buílez Monseñor Miguel Ángel Buílez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video